El secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, aclaró las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación con respecto al bajo impacto del FAEP 2011 e índices de la prueba enlace. Bajo nivel de resultados en la prueba enlace y en los rendimientos educativos del Estado. Por supuesto que estamos de acuerdo. De hecho, fue el diagnóstico que como autoridades al inicio de la gestión, pues hicimos el conocimiento de todos ustedes. Y ustedes tienen el reporte de mi última comparecencia en el Congreso. Hemos remontado en dos años esos indicadores, como también a lo largo de estos dos años y durante el segundo semestre del 2012, algunas de las observaciones aquí precisadas han ido siendo corregidas o modificadas. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.